¡Ah! ¿Por qué no? ¡Una persecución más no cambiará nada! ¿Quién sabe por qué el destino nos llevó hasta el pequeño Simba ese día? Puede que solo fuera mi pasión por la aventura, o mi coraje innato, mi valiente y audaz forma de ser. ¡Vale! ¿Quién se encarga de congelar la imagen? Lo cierto. Total. Rescatar a Simba estuvo tirado. Luego llegó lo más aterrador. ¿La paternida? ¡Timón! 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 Tengo que ir. ¿Ir? ¿A dónde? Ya sabes. Ir. Y mucho. ¡Ah, ir! Pues haberlo dicho. Venga, atando. Cuando hay que ir, hay que ir. ¡Cachorrito, bájate ahí! ¡Yujú! ¡Qué bien! ¿Qué? Parecéis hormigas ahí abajo. ¡Contaré hasta tres! ¡Yujú! Uno, dos, tres. ¡Timón! ¿Otra vez? No, tengo sed. Sabes que así volverás a despertarte dentro de un par de horas. ¡Ya no morré! ¡Ya no morré! ¡Aguanta, Simba! ¡Yo te salvaré! ¡Diego! ¡Timón! Voy a hacerme viejo cruzando este chisme. ¡Timón! ¿Eh? ¿Qué tienes en contra del concepto de dormir de un tirón? ¿Eh? Es que ahora he... tenido una pesadilla. Oh, pues... Yo no he sido. El Peque ha tenido una pesadilla. ¿Por qué no duermes aquí con nosotros? Mi pumba es tu pumba. ¡Qué bien! Buenas noches. Dormid bien. Y soñad con bechos esta noche. ¡A ti! ¡A ti! Papayo, ey, papayo Y danza de pie Y danza de pie Mi pequeñito O lejos ni te quiero Mi pequeñito O lejos ni te quiero Vas y lejos, ya mi lejos ¡Gracias!